Lobos Guap quiere el triunfo para así amarrar su permanencia en el máximo circuito cuando reciba al Toluca, que busca su sexto triunfo en fila en juego de la fecha 13 del torneo clausura 2018 de la Liga MX. Pese a tener un semestre desastroso, el cuadro del Angelópolis está a solo un paso de amarrar su lugar en la Liga MX, al menos por un año más, lo cual no borra todas las deficiencias que mostró en su accionar. Al parecer se le agotó el discurso de convencimiento al técnico Rafael Puente del Río, que no logró que su escuadra se acercara un poco a lo que enseñó el torneo anterior, en lo que básicamente hizo lo necesario para seguir en esta categoría. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández.